¿Lo ves? En esta pecera uno, dos y tres. Desfilan dos peces y otros no se ve. ¿Será pez de luna o pez de papel? Sabanita de agua. Déjamelo ver. Dos peces saludan. ¿Cómo lo ve usted? Pero yo saludo al que no se ve. En esta pecera uno, dos y tres. De sol. La huella enjuagó la alfombra la abuela hormiga. Agua y espuma en el pelo y en la barriga. La puso a que se secaran en el cordel. Botelones de agua mansa caían de él, bien seca y asoleada. ¿Cuándo la entró? Como pétalos caían gotas de sol. Secreto. Estas dudas pequeñas no pesan nada. En el agua se mueven como las hadas, como las hadas y como las lunas, vestidas con el claro tul de la espuma. Las tortugas pequeñas saben un paso suavecito y ligero, como de raso. Como de raso y como de fuga, que es secreto de baile de las tortugas. Es secreto que guardan bajo la almohada. Las tortugas pequeñas no pesan nada. María Cristina Ramos. Maíces de silencio. Krugas, New впleinaers. Quentina. Enjaia. Son. La coentina.